Bueno, hoy Motorola está presentando el nuevo Motorola One, el primer equipo de la nueva alianza con Google, un teléfono diseñado con un software muy particular que es Android One, un software potenciando lo que es la experiencia de seguridad, la experiencia de velocidad, es un teléfono mucho más inteligente de lo que estamos acostumbrados a ver, jugando con un hardware pensado en este dispositivo, para que el cliente que quiera una muy buena experiencia, una experiencia realmente premium, hoy va a tener la experiencia más premium de Android metida dentro de Motorola One. Android One, Motorola One. El juego es ese. El equipo lo vamos a tener en dos colores, en negro y en blanco. El sensor de huella dactilar es la M, está bueno aclararlo porque cuando lo sacás de la caja no lo encontrás fácilmente y la M de Motorola estuvo históricamente en los teléfonos Motorola en ese lugar. Entonces, hoy puedo hacer esto y desbloquear el teléfono de una manera muy, muy rápida. Es un teléfono que cuenta con una pantalla de 5,9 pulgadas, está trabajando con, o sea, elegimos trabajar con un Nenatrago 625, un procesador que sabemos que juega muy bien con la experiencia de autonomía de batería y hoy en la gama 600 es un procesador que ofrece una experiencia súper, súper estable. Un procesador súper probado, muy fiel, muy cumplidor, metido adentro de un teléfono que va a tener una experiencia de software que va a acompañar eso que ya nos contaba el procesador. Y aparte, este teléfono juega con una experiencia de batería para todo el día, potenciada con lo que ya conocemos como experiencia carga Turbo Power, que nos permite en muy poco tiempo, a ver, yo me tomo un café a la mañana, me cepillo los dientes y con cargador Turbo Power salgo con 6 horas de autonomía. Eso es genial, en muy poco tiempo, muchas horas de uso. La carga completa la traes en menos de una hora con el cargador que viene incluido en el kit. Es un teléfono que estéticamente juega muy bien, está muy bien parado a nivel estético, ¿sí? No solamente en hardware. Y, ¿qué ventaja tiene también el hecho de ser Android One? En seguridad te lo conté, que es uno de los pilares de este equipo. Android One hoy le está ofreciendo al consumidor, al usuario, una experiencia de seguridad que le va a dar 3 años de actualizaciones mensuales de parches de seguridad. O sea que en este equipo, olvídate de instalar un antivirus, olvídate de tener un software que te va a poner lento el teléfono, te va a ralentizar lo que es la experiencia de navegación web, porque no lo vas a necesitar. Y aparte, Motorola One se lanza con Android Oreo, ¿sí? Android One Oreo, y va a actualizar también a Android Pie, que es la versión 9, y tiene garantizada la actualización a Android 10, que todavía no tenemos nombre, pero sabemos que este equipo va a estar trabajando con Android 10. Y cuando tengamos Android Pie, se van a ver un montón de experiencias mejoradas en este dispositivo, porque Android Pie versión One va a venir con muchas cosas nuevas, sobre todo enlazado a lo que es oye, realidad aumentada. Un teléfono, realidad aumentada, no, perdón, realidad... Uh, me olvidé la palabra. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Entonces ahí vamos a estar jugando una experiencia muy, muy noble. Eso es Motorola One.